Grupo Extra Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corrales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti En homenaje a Juan Luis Guerra Grupo Extra Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corrales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Del presente al pasado Y del pasado al futuro Extra I know you like it Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de callenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Yo quisiera ser el beso que te roba una sonrisa Ser el dueño de tu cuerpo y de todas tus caricias Yo quisiera ver tu cuerpo recostado sobre el mío Y ser el abrazo fuerte que te cubre cuando hay frío Yo quisiera ser un pez para bordar de callenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Yo quisiera ser un pez para bordar de callenas tu cintura Yo quisiera ser un pez para bordar de callenas tu cintura Yo quisiera ser un pez para bordar de callenas tu cintura Yo quisiera ser un pez para bordar de callenas tu cintura Yo quisiera ser un pez para bordar de callenas tu cintura Yo quisiera ser un pez para bordar de callenas tu cintura Yo quisiera ser un pez para bordar de callenas tu cintura Gracias.